¡Fingidora! Bártelo, ma, quiero verte sudando Ya vi que sin maquillaje tú me estás gustando Bártelo, ma, quiero verte sudando Ya vi que sin maquillaje tú me estás gustando Sin maquillaje ni ne una para Me dice que está buena y que ella usa vaina cara Que la deje fundida que no es nada Que si me es vaina rara me va a rajar la cara Bártelo, ma, quiero verte sudando Ya vi que sin maquillaje tú me estás gustando Ya vi que sin maquillaje tú me estás gustando Bártelo, ay, bártelo, ay Quiero verte sudando Yo no voy a decir que tú eres una perrota, no te limites, agárralo con fury, saque esa bandida que hay en ti, mamasota, déjate cintura, yo tengo mucha angura. Qu són aquí amarilla, señor presidente. mis maquillaje sin maquillaje, ninguna para, me dice que esta buena y ella usa vaina cara. Es que la de fundía, que no es nada y si no me es vaina rara me va a rajar la cara. Qu són aquí, madre, Sin maquillaje tú me estas gustando Y ahora va sudando Y ahora va sudando Y ahora va sudando Y ahora va sudando Dale Géralg 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 dale el de los palos dale dale el palo dale Dj7 Johan Retro esto se pegó obligado mami y sin maquillaje que me gusta verte y ya, y ya, son fran en la y ya, y ya. Tú puedes frenar como tú quieras, pero si tú lo vas a entregar. Ay, llena, llena un palo, llena, llena un palo, dale un palo por la cotilla para que la sientan entonces.